Esta medianoche cierra la campaña electoral en Venezuela, considerada por la oposición como la más injusta y violenta de la historia democrática. Durante el periodo se registró el asesinato de un opositor. La mesa de la unidad, rival del gobierno, fue dispersada a tiros y los medios del Estado se volcaron para transmitir los eventos oficiales ante la mirada silenciosa del Consejo Nacional Electoral. A la oposición venezolana no le caben dudas de que la campaña electoral de las parlamentarias ha sido la más injusta y de mayor abusos de la última década. Recordaron que el gobierno, a través de decisiones judiciales, inhabilitó a prominentes dirigentes como María Corina Machado, Manuel Rosales y Pablo Pérez. Decretó estados de excepción en la frontera donde se restringió las movilizaciones públicas y creó una tarjeta para confundir a los electores. Estamos ya al final del proceso electoral más sucio de la historia política venezolana y tenemos el orgullo de haber llevado un mensaje limpio, incluyente, transparente. La campaña también se vio empañada por la violencia política ejercida, según las denuncias de la oposición, por simpatizantes del partido de gobierno. El hecho más reciente y que generó la condena de múltiples sectores de la comunidad internacional tuvo que ver con la muerte de un dirigente del partido opositor Acción Democrática, quien fue asesinado en un acto de campaña donde tomaba la palabra la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. También una caravana del candidato Miguel Pizarro fue dispersada a disparos y ninguno de estos eventos tuvo un llamado de atención por parte del poder electoral. El CNE no sirve para nada, lo único que sirve es un ministerio de elecciones del gobierno y lo que realmente aquí nosotros estamos haciendo es depender del pueblo, del pueblo que salga a votar y que salgamos todos a defender nuestros votos. Según un estudio realizado por la Asociación Civil Súmate, Nicolás Maduro hizo 35 alocuciones en el mes de noviembre, utilizando para ello toda la red de radio y televisión del sistema de medios públicos y en 22 oportunidades hizo promoción por los candidatos del partido de gobierno. Recuerda que el artículo 145 de la Constitución es muy claro, prohíbe a los funcionarios públicos utilizar los bienes y recursos del Estado para favorecer una parcialidad política. El artículo 70 contempla penas de uno a tres años de prisión para que utilice los recursos del Estado para beneficiar su parcialidad política y perjudicar a otra parcialidad política. También la cobertura de las elecciones de este domingo por parte de la prensa extranjera ha tenido inconvenientes. Al cierre de este informe, los equipos de televisión de cadenas como CNN en Español, Telefe de Argentina y Televisa de México, permanecen retenidos en las aduanas del país debido a los estrictos controles que ha impuesto el gobierno. Desde Caracas, Venezuela, Gustavo Gómez Morón, Martín Noticias.